¿Crees que lloverá hoy? ¿Crees que es posible? ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Quieres venir con Ngo? ¿Quieres ir al cine? ¿Le gusta la escuela? No lo hagas. No hagas eso. No se preocupe. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana. Todo está listo. Todo está listo. Expiration date. Fecha de caducidad. ¿Cuántas noches? ¿Por cuántas noches? Todos lo saben. Todos lo saben. Olvídalo. De aquí para allá. De aquí para allá. De vez en cuando. ¿Qué? No. ¿Qué? Sí. ¿Qué?